La pandemia del coronavirus amenaza con asestar un golpe sin precedentes a los países más dependientes del turismo, como Grecia. La crisis amenaza con devolver la economía veriega a la senda de la recesión. Más del 75% de las reservas para este verano han sido canceladas o aplazadas. Hemos perdido los tres primeros meses de la temporada. Para el resto del año, la mitad de los clientes han cancelado sus reservas. Y los demás están pensando si vendrán este año o el año que viene. Además, las autoridades griegas no ven con buenos ojos los acuerdos bilaterales como el que negocian Austria y Alemania para facilitar el turismo de proximidad. Austria, dado el primer paso, han anunciado que están en conversaciones con Alemania, un país cercano. Hablan el mismo idioma. Viajar desde Austria a Alemania y viceversa es muy fácil, en coche o en tren. Sin embargo, el turismo no es un festival de Eurovisión. Nosotros no podemos establecer el mismo tipo de alianzas. Y el turismo es una industria de la que dependen muchas personas. De momento, el sector está pendiente de los protocolos sanitarios que establezcan las autoridades para reanudar sus actividades. Además, insisten en que estos protocolos deberían fijarse a nivel europeo y no cada país el suyo. Desconozco si es posible una política europea común respecto a la normativa sanitaria en hoteles. Lo que sé y lo que los propietarios de hoteles en Grecia saben es que nuestro país quiere proteger tanto a los visitantes como a los empleados del sector. Grecia ha gestionado con éxito la pandemia, conteniendo tanto el número de contagios como las víctimas mortales. El gobierno confía en que Grecia será uno de los países preferidos por los turistas como destino seguro.